El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al actual mandatario Luis Arce, su antiguo aliado, de mentir al mundo con un autogolpe de Estado tras el frustrado asalto militar a la sede de gobierno. Morales y Arce mantienen una disputa por el liderazgo dentro del oficialismo de cara a las elecciones del 2025 en Bolivia. Y pese a estar inhabilitado por la justicia para ser candidato, Evo Morales pretende convertir por una tercera ocasión, por un tercer periodo de la presidencia de Bolivia.